Un anciano asesinó a su esposa e hija con un hacha. Las imágenes que va a ver a continuación y los detalles de esta historia pueden ser perturbadores. Las autoridades locales no salen del asombro por lo que encontraron en la vivienda de las víctimas y catalogaron el crimen como perturbador. Los oficiales han requerido incluso apoyo de salud mental. Y aunque parezca sacado de una película de terror ocurrió en la vida real en este complejo de apartamentos ubicado en Inglewood, Colorado. Según el Departamento de Policía de Inglewood, los oficiales recibieron a las 6 de la tarde del sábado 25 de marzo de este año una llamada de un hombre de 81 años quien se identificó como Reynald McLaren. El sujeto aseguraba que su esposa e hija adulta habían sido asesinadas y que él creía que conocía a los sospechosos, detalló la policía. En la comunicación telefónica, el sujeto dijo que pensaba que el sospechoso había utilizado un martillo para cometer el crimen. Sin embargo, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados dentro de botes grandes de basura dentro del apartamento. Y cuando los investigadores llegaron a la zona, recabaron información que les hace pensar que las dos víctimas fueron asesinadas con un hacha y una de ellas descuartizada con una sierra. Este hombre es el sospechoso principal de asesinato en los dos crímenes, por lo que lo sometieron a un segundo interrogatorio luego de darle atención médica. Durante el cuestionamiento dijo que había quedado sin empleo y que debía desalojar el apartamento por no poder pagar el alquiler. Por lo que explicó de inmediato, pensó que sabía lo miserable que era la vida de las personas sin hogar, puesto había lidiado con este tipo de personas. Por eso, dice, planificó el perturbador hecho para quitarles la vida y que no tuvieran que enfrentarse a una vida que él cataloga como miserable. Por más de 40 años, el mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! mundohispanico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now. Y síguenos en nuestras redes sociales.